Buenos días a todos nuestros buenos amigos que ya están en la sintonía de Un Café con la Tercera. La Tercera. Buenas, tenemos la presencia del doctor Eduardo Franco Lor y de Kevin Chalco. Bienvenidos a esta programación, mis buenos amigos, y hoy diario, porque creemos en la Revolución Ciudadana. Adelante. Kevin, buenos días. Abogado, está el doctor Eduardo Franco, está al aire. Eduardo. Bueno, muchas gracias, amigo andino, y a los compañeros aquí presentes. Un café por la Tercera. Un abrazo también a Kevin Chalco, nuestro futuro asambleísta de la lista número uno, candidato por la provincia del Guayas. ¿Qué distrito, Kevin? Dime el distrito. Distrito uno, vota todo uno. Ahí está, en plancha. Distrito uno, en plancha. Kevin Chalco es un periodista profesional de gran talento y está incursionando con paso firme en la política ecuatoriana y estamos seguros de que será un gran asambleísta que va a dejar sentado, digamos, su gran capacidad en el Parlamento Nacional, siempre en apoyo de nuestro presidente, que va a ser Andrés Arauz. Gracias, compañeros de Un Café por la Tercera, por esta invitación. Estamos, pues, dispuestos a conversar, a dialogar, yo dar mis humildes opiniones jurídicas, tal vez políticas, en esta hora de la patria tan asiaga, porque imagínense, hoy estamos, entiendo, diciembre 5 de 2020, las elecciones son el 7 de febrero. Es decir, este lunes, 7 de diciembre, estamos a dos meses ya de las elecciones y Ecuador no sabe todavía, ciencia cierta, quiénes son los candidatos y no están inscritos todos. Nuestro binomio de la esperanza de Andrés Arauz y Carlos Rabascal no está en firme su registro electoral, porque hay una serie de triquinuelas de las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral que están dilatando, que están postergando que el Consejo Nacional Electoral pueda, digamos, ratificarlos ya en firme esta calificación. Y esto va en detrimento, justamente, de la democracia ecuatoriana. ¿Por qué razón? Porque hay negros intereses, protervos intereses, de gente muy interesada en tratar, por un lado, de destruir la candidatura, de eliminar la candidatura del binomio de la esperanza, de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que es el binomio de UNES, Unión por la Esperanza, nuestro gran bloque multipartidista, democrático y progresista. Y por otro digo, hay también, si no van a conseguir, y estoy seguro que no va a ocurrir, porque tanto Andrés Arauz como Rabascal cumplen con los requisitos que establece la Constitución y el Código de la Democracia. Pero el otro aspecto es que quieren dilatar, postergar, postergar las elecciones y, si es posible, querer transformar el hecho de que no haya un nuevo gobierno el 24 de mayo del 2021, lo cual sería una dictadura ya abiertamente desembolsada. Y esto no lo va a permitir el pueblo ecuatoriano, porque nuestro pueblo necesita un gobierno de transformación, un gobierno que se preocupe de la gente y que atienda las necesidades más elementales del país, dado que estos casi cuatro años del gobierno de Lenín Moreno han sido realmente un desastre, han sido una pantomima de democracia, porque realmente no, como a ustedes les constan, compañeros, no vivimos una auténtica democracia donde no se respetan las leyes, donde hay gente inocente que está en prisión, donde se ha manipulado a la justicia, donde ha habido una persecución política infame nunca antes vista en la historia democrática ecuatoriana. Por eso es que voces, medios de comunicación alternativos, democráticos, pluralistas, como ustedes, programas como Un Café con la Tercera, que nos llevan adelante gente de experiencia, gente que sabe que el país está primero, antes que el partidismo, la bandera del Ecuador debe cobijarnos antes que cualquier asunto de orden político, ideológico. Yo los felicito, compañeros, de este programa Un Café con la Tercera, porque ustedes siempre se preocupan de que hayan gente militante de las filas, del sector de la democracia y del sector del progresismo. Te prende el micrófono, te lo apagué. A ver, un saludo muy cordial, muy cariñoso para Eduardo Francolor y para Kevin Chalco. Indudablemente que esto de no inscribirlo sino hasta el último obedece, pues, a una manera de actuar, a un programa que tiene toda la oligarquía ecuatoriana. Y yo sí digo, dirigidos por los amos del norte. ¿Para qué? Para que no haya tiempo, aunque los dos, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, están trabajando en la parte de visitar cada barrio, cada ciudad, y decir lo que van a hacer con el Ecuador. La estrategia es llevarnos a los hombres que no tenemos mayores conocimientos, sino que estamos mirando las noticias, llevarnos a la desesperación, confundirnos. Eso es parte de la estrategia. Y ahí están, pues, los poderes económicos, bancarios, industriales, porque tienen un temor, yo no sé de qué, de que acuda, de que caiga en manos de gente progresista el gobierno del Estado. Según se dice, la democracia es participativa, la democracia debe ser una manera de competir abiertamente, pero aquí no se está compitiendo abiertamente. Lo que sí les digo yo es que esta es una de las maneras de mantener a los ecuatorianos pensando que la política es así, que el Estado es así, y que nosotros eso es lo que merecemos. Y yo les digo, no, eso no merecemos los ecuatorianos. Los ecuatorianos merecemos un trato digno que no se nos esté cuenteando ni llevando a la desesperación. Pero como ustedes son los invitados, y yo lo único que estoy haciendo es un pequeño comentario, pues, que hable don Kevin, que también tiene lo suyo. Adelante, Kevin. Mi queridos amigos de Un Café con la Tercera, un gusto nuevamente estar con ustedes, siempre a las órdenes, a mi querido doctor Franco, que tanta estima le tengo, pues, un coordinador tremendo, ¿no? Que la revolución ha levantado, que este proceso de lucha ha traído, ¿no? Con nuevas facetas, con nuevas perspectivas, con nuevos profesionales, tan entregados. Entonces, lo que hace ahí con la coalición nacional por la patria es realmente digno de admirar. Qué bueno que esté de este lado correcto de la historia. De igual manera, ¿no? Tantos jóvenes que vienen pidiendo lo mismo que usted dice, ¿no? Dignidad. Entonces, parece que la mayor propuesta que se puede hacer es devolverle la dignidad a todos y todas. a jóvenes, a adultos, a mayores. O sea, vemos que en estos momentos la sociedad entera está totalmente vulnerable. El niño ni siquiera puede acceder a la educación virtual porque en sus casos pues no hay internet. El joven sabe que su futuro es incierto al saber que al estudiar algo pues no sabe si va a tener trabajo. El joven adulto ya con trabajo no sabe si el día de mañana lo votan por una miseria de liquidación. El adulto no sabe si lo votan y qué va a hacer porque ya llegando a los 35 años lastimosamente las empresas también ya con todo esto que le ha permitido el gobierno de poder sacar gente cuando quiera con una ley humanitaria les paga cuando quieren o los afilia tienen esa preocupación de quedar en la nada y que nada y que y que tengan que trabajar en la calle. La gente mayor no sabe si la atención va a ser la adecuada en el IES no hay medicinas tienen que comprarlas por fuera tengo casos bastante cercanos en donde las recetas no tienen no pueden conseguirlas en el mismo hospital tienen que comprarlas afuera imagina y ahí irlas a ponérselas en el consultor o si es que los atienden o le dan para el siguiente año o sea son cosas que tenemos que reestructurar y que realmente darnos cuenta ¿no? en donde realmente se ha vulnerado la dignidad de la gente los ciudadanos en la salud que tanto nos falta y que tanto se debió haber fortalecido ya solamente nos falta en este mes enterarnos cuánto va a ser el presupuesto para el siguiente año o sea más recortes que lo habitual si así nomás ya van cerca de 700 millones en salud tan solo ahí ya y mucho más ahora que se tuvo que haber reforzado y nada no hubo absolutamente nadie ningún procesado por ahí solamente granda con una prisión domiciliaria o sea de paso le dan todas las comodidades todas las las facilidades para que ellos mantengan ahí sus 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 tratos sus pactos que por debajo hicieron y que hasta la fecha no pueden sacarlo lo de María Paula Romo que también es una una cosa que debió haber sido por muchísimas más las causas de su juicio político tan solo fue por algo tan mínimo pero con consecuencias realmente desastrosas entonces usted decía ¿cuál es el miedo? y el miedo sencillamente es de que llegue Andrés Arauz con un grupo de gente muy capaz y que sencillamente comience a revelar y a sacar los trapos sucios de este de este gobierno puerca durante cuatro años los hemos combatido desde los medios desde los tribunales doctor Franco desde ustedes con los medios alternativos entonces tendremos que llegar en este dos mil veintiuno si no dilatan las cosas porque también están utilizando por ahí Álvaro Novoa para que con una denuncia internacional hagan el mismo camino que ocurrió en Bolivia por ahí tanto nos dicen que nosotros tenemos un camino marcado hacia el triunfo como Bolivia es correcto pero ¿qué tuvo que pasar Bolivia mientras tanto hasta pasar a ese triunfo contundente no ganó Evo Morales una sola vuelta contundentemente y organismos internacionales intervinieron en aquel resultado y mandaron abajo esa victoria contundente del pueblo con Evo Morales tan solo para que Evo no sea el presidente y todo el drama que se hizo ¿no? un drama de persecución hasta la casa le fueron a llanar a los principales colaboradores tuvo que irse a otros países buscando ahí asilo político Ecuador entonces lastimosamente no va a quedarse atrás porque si esto ya está orquestado desde arriba entonces sí el triunfo contundente es inminente para la revolución se van a estar en primero en todas las encuestas ahora sí se trabaja como si no se tuvieran un voto se trata de llegar a todos los territorios donde más se pueda se hace una agenda realmente extensa e incansable de parte del presidente y del vicepresidente pues ya lo declaramos entonces utilizar la figura de Álvaro Novoa el otro día lo analicé y aquí se lo estoy también dando esa 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 idea el utilizar a Álvaro Novoa para que él ponga esa denuncia internacional es para que organismos internacionales estén ya ahí viendo lo que ocurra en Ecuador y que metan su mano también ya es bastante preocupante por todos los ángulos por todos lados ya y por eso la veeduría ciudadana va a ser un fuerte una herramienta muy fuerte que va a tener que poco a poco irse empoderando más la gente porque esto va a ser realmente el trabajo de que la gente hasta esté con la urna al lado para que no nos roben ni un solo voto eso va a ser una situación que vamos a estar pendientes quizás ni siquiera podamos dormir para realmente saber el resultado e ir velando poco a poco como vaya a ir esa votación porque realmente no estamos ahorita diciendo que por una persona no no estamos ahorita velando por el futuro de todos por el futuro de nuestra familia dice por ahí un post ¿qué pasa si Andrés Arauz pierde? bueno Andrés Arauz pierde vuelve a su academia sigue estudiando trabaja consigue una asesoría internacional lo hace perfectamente pero ¿qué pierde el país? pierde tantísimo pierde tantos derechos pierde una recuperación realmente totalitaria de todo aquello que se ha vulnerado en la constitución entonces tantos asambleístas como también el vicepresidente y mucho más el presidente los candidatos están totalmente enfocados en eso entonces esa es nuestra única prioridad Ecuador es nuestra única prioridad los jóvenes somos la prioridad somos cerca del 45% del padrón electoral entonces hay tanto trabajo que hacer y no hay que perder tiempo guarde por favor me estaba tratando de coordinar algunas cosas acá la experiencia y la experiencia no es un accidente y la juventud ¿qué hacer en este momento para esta recuperación? la pregunta muy directa ¿qué va a pasar? ¿va a calificar el binomio o no? porque algunos aseguran de que sí va a participar y que todos van a participar pero ¿qué es realmente lo que hay detrás de todo esto? adelante abogado y adelante Kevin bueno yo yo pienso que yo tengo fe una fe absoluta en el derecho en la legalidad tengo fe que vamos a participar el binomio de UNES va a participar y va a ganar el 7 de febrero del 2021 en en la en primera vuelta porque esa fe está cimentada en una realidad desde el mes de agosto que se conoció que Andrés Araos iba a ser el candidato a la presidencia en las visitas que ha hecho en las parroquias y cantones del del país de las de todas las provincias del país que está visitando el binomio se siente el apoyo popular se siente que hay un calor humano que lo está respaldando eso es indiscutible ahí están pues las fotografías y videos en las redes sociales y a pesar de que los grandes medios comerciales masivos hegemónicos lo tratan de invisibilizar se nota el apoyo popular porque obviamente ese apoyo está dado en que el gran conglomerado ecuatoriano sabe la tragedia nacional sabe que este gobierno ha incumplido con sus proyectos de campaña sabe que el gobierno de Lenín Moreno ha desatado una persecución política infame cruel inhumana arbitraria inconstitucional contra Rafael Correa contra Jorge Glass y obviamente el pueblo sabe que el gobierno de Rafael Correa fue un régimen de progreso material de desarrollo social y eso no se olvida y eso no se olvida y el candidato de Correa y la lista número uno del centro democrático está justamente respaldada auspiciada empujada por Rafael Correa y mis queridos amigos el pueblo caturiano es un pueblo como decía Velasco Ibarra agradecido intuitivo es un pueblo noble es un pueblo maravilloso es un pueblo que no se deja no cae en la en crisis de creer mentiras sino que todos estos embustes y calumnias que han durante más de tres años se han endilgado contra Rafael Correa el pueblo no les ha creído a la partidocracia a los políticos a los políticos mercaderes de de debilezas de cosas inobles de mentiras esos mercaderes de mentiras de la partidocracia no han tenido efecto en el pueblo ecuatoriano y por eso es que se nota el apoyo a favor de Correa a favor de Andrés Arauz de Carlos Rabascal y aquí en el Guayas a favor de las listas número uno de Centro Democrático y allí está pues Kevin Kevin que ha hecho Kevin Chalco que ha hecho una obra periodística profesional de primera línea en época justamente en que los grandes medios cierran las puertas digamos a la realidad social y política real y cierran las puertas a Rafael Correa a Jorge Glass y a todo lo que vuela a Revolución Ciudadana y yo quiero destacar algo importante sí sí dime dime sí yo que casualmente quería hacer una pregunta aprovechando que estamos tocando este tema antes de que cambiemos el tema es o sea cómo es posible que han habido tantas impugnaciones que supuestamente ya el CNE ha decidido que no había ningún problema y de repente nos volvemos a encontrar con esta cuestión de nuevo sí bueno mira este asunto es el siguiente el código de democracia permite pues las apelaciones permite las impugnaciones pero debidamente sustentadas debidamente fundamentales hay un artículo creo que es el 244 de la ley orgánica electoral del Ecuador que dice que solamente las personas jurídicas las personas o naturales debidamente que sean constituidas como sujetos de derechos pueden presentar las apelaciones y el 30 de octubre le voy a resumir el 30 de octubre el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución en la cual calificaba y al calificar está dando está diciendo los candidatos Andrés Arauz Galarza y Carlos Rabascal reúnen los requisitos que la constitución y la ley permiten entonces lo califica calificar al binomio significa decir su aprobación de que están cumpliendo la ley y la constitución bueno mediante esa resolución quedó digamos calificada y en tres días tiene que ejecutorearse pero ahí está la habilidad la triquiñuela la mala fe de personas inescrupulosas como ese señor Carlos Arboleda y un doctor Freire que presentaron unas impugnaciones y ahora último después de 20 días el domingo pasado el 29 de noviembre los jueces de mayoría del tribunal contencioso electoral emiten un fallo en la cual dicen y devuelven el caso en otras palabras como dice nuestro pueblo le tira nuevamente la pelotita al Consejo Nacional Electoral regresando el caso para que ellos resuelvan porque dicen a ver señores del Consejo Nacional Electoral ustedes han dicho que el señor Arboleda y el señor Freire no tienen legitimación activa pero estos señores han dicho en el fallo los jueces del tribunal contencioso que si tienen legitimación activa es un absurdo total yo como abogado y profesor universitario de derecho puedo decir tranquilamente que eso es una una barbaridad jurídica una cosa increíblemente catastrófica dicho por abogados y jueces de que porque el artículo 244 es claro tanto Arboleda como Freire no tienen legitimación activa ellos no son sujetos políticos no representan a ningún partido político a nivel nacional pero sin embargo ahí está la trampa la triquiñuela de esta gente los jueces dicen que sí que sí tienen personas legitimidad activa para poder presentarse en la impugnación y aquí vale la pena indicar para los que nos están escuchando qué es la legitimación activa y todos los radioescuchas y los que nos están viendo en este importante programa quisiera explicarles porque no conocen estos términos tan técnicos y jurídicos tener legitimación activa significa procesalmente tener derecho tener la capacidad jurídica para poder actuar en un proceso de orden administrativo o judicial y que como actor o recurrente o como demandante es decir tener esa calidad y ellos no la tienen porque el artículo 244 dice que legitimación activa es para los sujetos los sujetos políticos y ellos no representan no son representantes legales de ningún movimiento o partidos políticos y los jueces dicen que sí tienen entonces ahí está la cuestión y baja ha bajado nuevamente para conocimiento del Consejo Nacional Electoral y esta semana tendrán que resolver qué hacer el Consejo Nacional Electoral cualquiera que cualquiera sea la resolución que dicten sea aceptando que son digamos sujetos políticos tanto Arboleda como Freire igual esta gente va a impugnar y otra vez van a presentar un recurso subjetivo contencioso electoral y nuevamente va a subir nuevamente va a subir al tribunal contencioso electoral porque esa resolución va es sujeta a impugnación o apelación y allí hay una fecha para la impugnación doctor en diciembre esa es la trampa esa es la trampa todo eso ahí es hasta finales de diciembre claro tienen que hacerlo pero yo pregunto qué pasa si no resuelven hasta finales de diciembre y van a seguir con lo mismo lamento mucho ya pasó el tiempo ya las papeletas en enero van a ser elaboradas por el Instituto Geográfico Militar y se quedaron afuera entonces todo este peligro hay que se elimine técnicamente desde el punto de vista de fraudulento arbitrario contra el binomio de la esperanza y por eso es que se han hecho denuncias a la a la Comisión de Derechos Humanos tanto de la OEA como de la ONU porque no puede ser que los propios jueces y el propio Consejo Nacional Electoral llamados por la Constitución de la República a precautelar la pureza del sufragio traten de menoscabar un interés importantísimo de la gran sociedad ecuatoriana que es el derecho de participación que se quiere vulnerar y si se pretende digamos postergar el calendario electoral esto es una no es más que una triquiñuela para perjudicar a Andrés Arauz y a Carlos Rabascal y por qué lo hacen lo hacen porque saben que tienen el respaldo mayoritario del pueblo y vamos a ganar en la primera vuelta estas son hechos posturas antidemocráticas de gente que realmente no son demócratas la derecha ecuatoriana no es demócrata mire el señor Guillermo Lazo y el y el abogado Jaime no se pronuncian si fueran demócratas se hubieran pronunciado hubieran dicho yo quiero ganar en Buenalí tienen que participar todos pero no lo hacen saben que están perdidos no lo van a hacer están movidas más bien ha dicho lo contrario este Lazo diciendo que aquellos que no tienen ni siquiera el mínimo de de las estadísticas de las encuestas así que mejor que se vayan y que dejen nomás a los cinco primeros o sea así es de gran demócrata el señor Lazo ¿no? increíble una pregunta para Kevin y para el doctor Arauz Kevin como comunicador social a través de las programaciones que has mantenido algún día sufriste persecución de parte de las autoridades por tu posición esa es una pregunta para contigo y la otra pregunta para el doctor Eduardo Franco Lord esta semana llegó hasta mi portal una carta de invitación de un señor Sánchez el doctor Sánchez Sosa a una rueda de prensa que se iba a generar en el hotel en el hotel Oro Verde y él planteaba que para una declaración a los derechos humanos de la ONU para que las elecciones en el Ecuador sean aplazadas luego yo hice una investigación y entendí comprendí que este señor era parte de la policía y también ahora candidato por sociedad patriótica ¿qué punto de vista ejerce una actividad alguien que pertenece a un estamento policial y ahora es candidato y que está cumpliendo las dos funciones haga semejante invitación a una rueda de prensa en el Oro Verde doctor bueno para los dos primero con Kevin bueno primero entender que hacer periodismo en estos cuatro años de gobierno el Andy Moreno ha sido un reto que muy pocos lo asumen y mucho más cuando tienes todo un camino por delante toda una trayectoria por delante tanto por conocer tanto dicen por ahí el joven quiere comerse el mundo y empezar a los 23 años con un programa de política que iba a dar una propuesta con entrevistas contundentes por ejemplo recuerdo confrontar a Raúl Tello por ejemplo ya y en el 2017 lanzarle el argumento del hombre del maletín cosa que hoy realmente sabemos al revés y al derecho ¿no? quién era el hombre del maletín qué le repartían qué estaba en juego qué instituciones estaban de por medio para decisiones políticas ¿no? quien iba a pensar que el 2017 cuando obviamente lo denunció el vicepresidente Jorge Glass y se lo dije a ese asambleísta resultaba ser que había toda una red de corrupción armada y ejecutada y creo que todas esas amenazas han sido inclusive un cambio ya no es el hombre del maletín fue la mujer del maletín creo maletín igual hubo ¿no? terrible ¿no? sin embargo la cerrada del canal es una prueba de de que la voz ciudadana se estaba sintiendo a través de este programa cierran totalmente el canal que dejen afuera tantas familias que dependían de ese trabajo la persecución en contraloría del SRI de superintendencias las llamadas a amenazarme las camionetas del gobierno vigilando en el área donde yo estaba pinchando los celulares se escuchaba un eco en las llamadas tuve que cambiar como tres veces de celular y de líneas para poder tener una comunicación algo estable se dañaron dos celulares por tanto hackeo pero pero obviamente creo no va a ser tan obvio ¿no? y si tiene cosas importantes pues tienen lugares realmente seguros no se actúa tan ingenuamente como la misma derecha lo permite que se conoce abiertamente que pagaron gente para que intervenga celulares y eso es una realidad puede buscarlo en Google si quiera hay presupuestos que se determinaron para que a diferentes actores políticos o periodistas se les hackeen celulares se les extraiga información personal se les extraigan claves se les extraigan documentos ¿ya? confidenciales que no se pueden revelar así como también el mismo gobierno ha violado sus mismos procesos ¿no? procesos realmente privados realmente que tienen que llevarse a la interna pero los han ventilado con la posta con Fernando Villavicencio y de ahí han armado los grandes casos históricos según ellos ¿no? pero para la historia es de persecución contra la revolución subaní contra un líder realmente indiscutible como es Rafael Correa y también a Jorge Glass entonces toda esta persecución y la lucha periodística realmente la tomé muy personal inició como un programa inició como una propuesta diferente porque salíamos en un horario muy competitivo con contacto directo con el noticiero de Teleamazonas y llegar a un rating muy competitivo con ellos con llamadas en vivo con gente fiel que empezaba a ver el programa desde muy temprano yo creo que ese fue el grandísimo primer terror que empezaron a darse y sobre todo una revolución periodística también podría decirse ¿no? porque a partir de ese momento todos nos dimos cuenta que había que democratizar la palabra que había que llevar la palabra hacia otras plataformas por eso estamos acá en esta plataforma virtual por eso tengo mi propia plataforma hay gente que ya depende de eso hay gente que trabaja conmigo en eso entonces tú has sido una condecoración y por ahí dicen el pago fue está en esta posición no, no, para nada fue metamente una petición popular y aquí estamos asumiendo el reto Kevin ante el argumento que dicen que antes era igual ¿qué podemos contestar ante este argumento? no, para nada hasta propios y extranjeros que estos días he estado hablando todos concuerdan que Rafael Correa realmente ha sido el cambio necesario para el país en un momento histórico importantísimo y estoy muy seguro que Andrés Arauz lo va a hacer igual ahora necesitamos periodística Kevin que antes también el argumento también se perseguía el periodismo y ahora estamos ¿qué se responde ante eso? me refiero al asunto en que al menos lo personal he pedido al presidente Andrés Arauz que tome en consideración una ley de comunicación un poco más íntegra un poco más humanitaria que se vuelva otra vez a que los medios de comunicación no sean usados como en este tiempo lo hemos visto como trincheras en las cuales se ataca y se difama y se lanza por el suelo la honra personal de cualquier persona entonces realmente ese argumento lo vengo escuchando desde que estoy en la universidad y sabes profesores diciéndome que sí que vivimos un estado realmente de dictadura en donde la academia realmente se encuentra atada de manos yo realmente hasta la fecha no termino de entender donde la academia estuvo atada de manos o tan atada de manos estuvo que ni siquiera pudo proponer realmente ejes o propuestas que sirvan para que el gobierno las tome como pautas eso sí se puede hacer eso muchos países lo hacen es más me gusta eso y soy parte de la academia soy un investigador científico social tengo una tesis científica y una de las principales es que la academia marque también un camino para que el gobierno avance y los periodistas lastimosamente en este tiempo vieron un salvataje un libertinaje comunicativo en el cual vemos toda la desgracia con Jorge Glass fue el primero que lo hincharon mediáticamente tanto así lo destruyeron su familia sus movimientos cualquier cosa que hacía y al final para terminar diciendo en sus mismos medios de comunicación que Jorge Glass estaba preso por las circunstancias y que si no se encontró nada pues en el camino hay que construirlo o sea primero la fiscalía lo que hace es acusar y luego investiga y los medios de comunicación son realmente creo que las fiscalías porque a partir de investigaciones de medios de comunicación han salido todos los casos o sea es una cuestión que tenemos que volver a darle también dignidad a esta hermosa profesión como es el periodismo levantarla con gente con gente joven que vuelva a darle esa honorabilidad a la profesión y cualquiera que día que antes era una dictadura que no se podía hablar realmente de ese cuento y haga la comparación donde cerraron medios donde si dejaron a periodistas afuera en la calle familias sin su sustento donde realmente se manipuló la información a favor y en contra de y con eso podemos tener un panorama un poquito más claro a ver yo sé que el doctor le hicieron unas preguntas y va a contestar pero después denos permiso al pueblo que también pregunte pues que pregunte Andrés que pregunte Walter Rosero así que eso solicito adelante doctor por favor bueno yo pienso que Kevin Chalco tiene de verdad yo soy profesor de derecho de la comunicación en la facultad de comunicación social en la FAXO y pienso que va a jugar un gran papel como asambleísta del distrito uno del Guayas porque es un periodista un periodista que está viviendo que ha vivido y está viviendo los los insabores de la profesión y sabe que por ejemplo este gobierno reformó la ley orgánica de comunicación anterior y quitaron lo más importante es decir el artículo 10 sacaron pues la el hinchamiento mediático cuando eso es una realidad él ha visto el hinchamiento mediático que hubo contra contra Jorge Glass contra Rivera el dueño de una televisora todo ese ensañamiento que hubo y por supuesto pues la mala fe de los partidos políticos y la mala fe de los medios masivos hegemónicos y grandes de y Correa lo ha dicho Correa dice el día que la democracia es imperfecta cuando tenemos que resolver el tema cómo damos solución a esta a este pretexto de los grandes medios que no quieren ser tocados es decir los medios dicen a la libertad de expresión pero la libertad de expresión no es el derecho a libertinaje no es el derecho a decir lo que nos da la regalada gana porque el derecho de unos termina cuando empieza el derecho de otros entonces tenemos que tener mucho cuidado en los medios de comunicación pero Lenín Moreno en las reformas que se publicaron en febrero del 2019 a la ley orgánica de comunicación prácticamente liberalizó y aquí todo el mundo dice y habla lo que le da la regalada gana y no hay esa ética en los medios de comunicación en los grandes medios digamos en los grandes medios porque la libertad de expresión como un derecho fundamental de cada ser humano que es un derecho humano tiene que estar garantizada por la ley y tiene que sancionarse a las personas que abusando de ella quieran hacer digamos un linchamiento mediático o una calumnia manifiesta contra una persona que tiene que guardarse el debido respeto y en ese sentido a mí me parece que esa es una gran tarea que va a tener el Parlamento Nacional a partir de mayo del 2021 con los nuevos asambleístas asambleístas jóvenes que tengan justamente que sientan el dolor de la patria y que trabajen en los medios como Kevin Chalco que es un personaje realmente muy conocido en nuestro medio en la provincia de Guayas a pesar de su juventud y ha vivido momentos duros y está en el fragor de la política y eso lo enaltece a él y a mí me llama eso mucho la atención de que Kevin digamos con esa inteligencia prefirió estar como joven periodista del lado correcto de la historia y no entregarse a los medios masivos para él hubiera sido fácil entregarse a Ecuavisa a Teleamazonas y tener una posición digamos cómoda con el establishment mi querido Diego Franco ¿sabe qué? le comento algo cuando salí de Televisión Satellital en febrero del 2019 hubo una propuesta ojo e iba iba a banquear a alguien bastante fuerte en un canal en los primeros en los primeros en los primeros diez canales ¿ya? imagínese hubo una propuesta fuerte con billetes sobre la mesa pero tenemos principios una pregunta Kevin ahí primó la conciencia y en realidad al ir a un medio privado de comunicación te iban a poner una mordaza y tendrías que decir solo lo que el medio proponía te verías atado eso o tomaste una decisión por lo correcto porque también económicamente se necesita y vienen las paradojas en el ser humano ¿qué empezó allí para no tomar esa decisión? perdóneme doctores la interrupción en este diálogo no terminé con la idea siga siempre claro doctor Franco es directo conciso y preciso yo no nací la verdad en solamente televisión satelital tuve mi preparación en los medios de derecha así es la verdad y tengo una foto por ahí sentado dando noticias en la visita nacional y me la saca en cambio los trolls que piensan que me hacen daño con eso diciendo mira aquí están ahora la revolución ¿qué te pasa hermano? tengo que hacer pasantía para poder surgir para poder aprender tengo que ir recorrer y conocer para poder al final tener mi propia conclusión y saber qué es lo que realmente quiero cómo lo puedo decir y dónde puedo decirlo obviamente iba a tener mis trabas porque no iba a poder decir cosas o mis investigaciones como las planteaba sin embargo siempre prefiero poder salir a la calle tranquilo con la frente en alto con el pecho erguido sabiendo que mi trabajo le sirve a mucha más gente y eso ¿realmente me pesa más? sí entonces podrán ofrecerme cualquier cantidad del mundo en plata para mí lo más importante es vivir tranquilo y el que hace bien le va bien entonces creo que eso fue pero ahí en el chat de YouTube te acusan de que el ASO te está pagando porque ponen publicidad de el ASO en tu portal eso no lo puedo evitar eso yo no lo puedo evitar ya es la plataforma disculpen siempre espero reírnos un rato yo sé que mi YouTube se convierte en el vendedor de la implantación el otro día revisando un programa mío me salió de YACU me salió de LASO y me salió de Juan Fernando Velasco ahí están los tres primeros que gastan un dineral en plataformas digitales como publicidad el primero lleva cerca de 80 mil dólares y ahí va bajando con miles de dólares y lo ves Andrés Arauz por ningún lado todo es poder fuerza ciudadana y tanto cariño popular que todo el mundo como hormiguitas a trabajar y todo el mundo a compartir todo el mundo a repartir el mensaje de optimismo por todos lados ese es el gran trabajo popular que sí se tiene ellos podrían tener toda la plata del mundo pero no tienen plata para comprar el cariño de la gente ahora yo quiero resaltar algo muy importante compañeros es que Kevin porque Kevin es la figura de esta mañana porque es nuestro candidato y queremos publicitarlo a todo nivel para el triunfo yo quiero destacar algo muy importante en Kevin a pesar de su inteligencia de su juventud es ese entusiasmo Kevin es un joven entusiasmado un hombre que actúa con una pasión por la verdad yo pienso que en él todo es verdad o sea porque por lo general los políticos se acusan a los políticos de falso los políticos a veces tienen que simular no pero Kevin se le nota en la pasión de su de su efervescencia incluso hasta cómo habla la verdad de su misión periodística porque yo siempre he creído que el periodista es un soldado de la verdad entonces Kevin va a ser un buen asambleísta que va a defender la verdad comunicacional la verdad política la verdad real en el parlamento vamos a levantar esa imagen a los políticos o a la política como tal Ecuador ahorita está como esa jovencita que lastimosamente salió de su primer amor muy herida está muy pero muy muy sentido Ecuador está lo han roto la verdad lo han traicionado tanto estos cuatro años han servido para pisotear al país mira cómo se toma tan delicadamente el ejemplo de una dama no como el candidato de la derecha que dice que tiene que ponerse bonita para que tenga novio terrible hasta dónde nos han llevado y que la gente ahora empieza a conocer quién realmente es un peligro para la sociedad bueno exacto entonces ahí ya tenemos ya un cambio de mentalidad y que espero que para muchos jóvenes le quede claro porque también es otra lucha que paso a diario diciendo ah no yo no soy correísta pero papá y mamá trabajan en el sector público y me pagan mi universidad vamos por Dios o sea tengamos coherente veamos los grandes cambios veamos y démonos cuenta cuando nuestras familias tenían por lo menos para salir una vez a la semana bueno ahora con la situación que vivimos no pero ahora apenas o nos enfermamos o comemos o se enferma uno pero no todos o estudia unos cuantos y el otro no porque no me alcanza entonces ahí démonos cuenta donde la dignidad realmente tiene que regresar y como jóvenes tenemos que ser los portavoces de eso y de identificar a otros jóvenes para que se suben a este gran camino que estamos recorriendo Walter Rosario Brito adelante Walter tenía una pregunta está alzando la mano Walter nos dejó abandonado continúe abogado André bueno yo le quiero pedir algo a Kevin que estoy hablando pues le dándole muchas flores a Kevin a Kevin Chalco que cuando tenga en los próximos días alguna alguna caminata por el distrito 1 pues me invite para para apoyarlo en esa caminata porque en ese plano de la campaña todavía no lo conozco a Kevin entonces yo recuerdo cuando Kevin en televisión satelital me invitaba yo como abogado de Jorge Glass siempre me invitaba a que yo informe los temas jurídicos en televisión satelital y ahí pude descubrir pues su gran capacidad intelectual y su apego a esa pasión por la verdad y yo realmente claro Kevin hombre talentoso podía trabajar en cualquier medio pero yo no lo veo a Kevin Chalco simular o sea en el fondo él pudiera estar en otro canal de la derecha pero y por dentro me hubiera sentido mal creo y hubiera renunciado y por dentro en cualquier momento iba a explotar exacto exacto bueno queda totalmente invitado lleve sus tenis ahí bien puente adelante está muy interesante este toma y daca entre Eduardo Franco y Kevin Chalco Eduardo Franco resaltaba pues la pasión que trabaja Kevin y eso tiene que ser así la Biblia dice que hay que cuidarse de los tibios ¿verdad? entonces si usted tiene la verdad si usted tiene el gusto si usted está convencido de su pensamiento pues tiene que lanzarlo con fuerza con argumentos que eso no le falta a este joven pero yo quería pues plantear una cuestión pero mejor después que Andrés hable porque Andrés lo veo que toma anota y anota y anota Andrés no es anota Anita y algo tiene que preguntar seguramente se está tocando tu cesera estoy con una inquietud este doctor que leí una nota de prensa en la cual se decía prenda la cámara Andrés prenda la cámara está prendida por favor yo lo veo yo lo veo acá yo lo veo acá Andrés cómo no está de azul con una estrella ya este le decía le decía que yo leí en una nota de prensa de que definitivamente no van a inscribir las listas en Emeraldas y Galápagos de los asambleístas por la la coalición de UNED qué es de verdad esto doctor bueno la lista en Galápagos parece que hubo pues esta trampa que hay esta cuestión fraudulenta en el en el tribunal contencioso electoral y nos han menoscabado esa oportunidad de que Centro Democrático la lista 1 tenga su lista en la provincia de Galápagos en Esmeraldas se está peleando también ese asunto se está peleando ojalá que pronto imagínese ya a Galápagos ya le permitieron ser candidato y a Galápagos no hizo la aceptación personal no fue personalmente a las oficinas de del 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 Consejo Nacional Electoral en Quito como era la exigencia porque él está candidato a asambleísta nacional y que le pide eso decir el reglamento que también le pusieron esa traba pues a a Rafael Correa o sea la ley es para unos pero no es para otros perdón un ratito porque tengo una llamada internacional pueden seguir con Kevin muy bien ya este Kevin Kevin una pregunta una pregunta en un supuesto caso que usted dejara la actividad política que tiene en este momento usted continuará siendo o ejerciendo el periodismo de la forma que lo venía haciendo en televisión satelital y posteriormente eso sin duda alguna sin duda alguna yo soy periodista donde sea que vaya y esta incursión en la política le da solamente un plus a ese conocimiento y es un aprendizaje total pero estando en la política o estando en el periodismo hay un factor en común que hace que uno pueda entrar y salir cuando sea de esas dos plataformas que es el saber que yo me debo a alguien a la gente a tantos que están esperando una información a tantos que están esperando que mi trabajo en la asamblea sea óptimo a tantos que esperan un reportaje súper claro sencillo y directo aquellos que esperan que la legislación sea pulcra sea de altura entonces teniendo eso en mente es tan fácil seguir en el periodismo y en la política porque sabes tus prioridades sabes a quién te debes y a mucha gente realmente no le va a gustar pero pero más pesa el amor por la paz y es un dolor eso lo que decía de los asambleistas en Galapagos y Esmeraldas perdemos no sé cerca de 15 15 personas un poco más un poco menos de para que estas provincias tengan su representación o sea decían por ahí bueno Kevin ¿qué hacemos? bueno tienen que organizarse como tal la gente y darse cuenta que no van a tener representación en estas provincias o sea no va a haber alguien que realmente esté pendiente de lo que Esmeraldas las familias en Esmeraldas necesiten o tengan que reestructurarse eso va a ser la siguiente asamblea con este nuevo método ¿no? realmente si ahora tuvimos el reparto de instituciones sabemos que no lo vamos a tener realmente porque un gobierno sólido como el de Andrés Arauz pero las decisiones políticas van a tener que tocar puertas para buscar apoyo ¿no? eso es lo que se tenía antes un congreso realmente fracturado en donde las unidades móviles se movían bajo conveniencias obviamente la presidencia no era la mejor de todas en ese tiempo pero ahora va a ser un digamos un escenario interesante de analizar para la academia para cuestiones científicas cómo se va a mover Ecuador políticamente a partir de estos cuatro años ¿no? con una presidencia con asambleístas con provincias que no tienen sus legisladores y con tantos asambleístas de distintos grupitos ¿no? porque hasta las minorías van a tener al menos uno entonces el hecho de que rayemos en plancha al final de cuentas el conteo le va a favorecer también a otros entonces eso también la gente no sabe la gente piensa que todavía puede votar por cara o sea uno uno aquí uno allá ¿no? no ahora solamente va a ser una sola por un solo partido ¿ya? no es que y si tú rayas que quiero por este partido y por este otro partido va realmente solamente tienes que votar por uno entonces a darnos cuenta donde realmente quieren llevarnos a una democracia en donde no sea lo que la gente quiere no sea lo que la gente decida no sea por quienes ellos decidan entonces eso no está socializado aunque ya lleva ya cerca de un año pero eso no está del todo visibilizado y creo que es una tarea para mí para ustedes para poderlo traer otra vez a la retina de la gente y que sepa ¿cómo va a ser el proceso de votación frente a a lo que viene en febrero de 2021? ¿Usted cree que esos males lo puede arreglar la asamblea constituyente? por supuesto que sí por supuesto que sí realmente era un peligro y y y la asamblea constituyente lo vengo diciendo desde que yo estaba en el 2018 en 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 televisión eh salía o sea finales del 2017 inicio del 2018 cuando se daba el asunto de la consulta popular inconstitucional ahí yo ya me o sea me di cuenta ahí que había que sacar esto de raíz y es más una tesis científica constitucional que hice de mi autoría para graduarme cosa que mis profesores se quedaron como locos o sea Kevin ¿cómo vas a decir que Ecuador este es un país totalitario en sus poderes de parte del presidente o del consejo de participación subana con Trujillo ¿cómo vas a decir que Ecuador es un país sin seguridad jurídica? me dijeron ¿cómo vas a decir que Ecuador es un país sin constitución respetada? cuando todo eso se está dando gracias a Moreno eso me dijeron ojo eso me dijeron y al final en vez de hacerme preguntas de mi tesis me hicieron preguntas de cómo era Correa antes y por qué ahora con Correa no entonces yo le digo por favor si se hubiesen tomado el tiempo de leer la tesis creo que ahora nos damos cuenta y resulta que ahora resulta ser que es el resultado de todas aquellas malas decisiones entonces si tenemos un consejo de participación que en su momento hizo destrozo y sentó las bases para la corrupción institucionalizada como la tenemos ahora entonces lo más obvio es una constituyente para poder reestructurar todo esto ¿cómo puede ser posible? Andrés Araujo a la presidencia y aún con las autoridades que Moreno dejó con sus tentáculos todavía metidos eso yo digo va a ser un escenario bastante interesante para analizar políticamente desde la academia y espero también nunca desvindarme de eso del periodismo de la política y de la investigación científica que es muy importante y hay que socializarlo para que muchos más jóvenes se interescan tengan interés en eso Kevin pareciera que el tiempo no correa tenemos de una hora y parece que no hubiéramos hablado absolutamente nada oiga de verdad una consulta al candidato usted Dios ¿qué es para usted? el pilar la base la roca la roca correcto ¿el amor? el motor hacia lo que nos la justicia la justicia siempre imparcial siempre objetiva clara el futuro prometedor Ecuador mi mayor pasión la familia el segundo pilar importante es el primero es Dios el segundo es la familia ya el odio el sentimiento que tienen aquellos que no tienen conciencia que no tienen amor por nada la conciencia lo que nos hace replantearnos frente a cualquier situación buena o mala o sea la mujer tiene mala conciencia para nada muchas veces muchas veces ya nos dicen que nosotros no queremos escuchar como hombres y son esa voz que a veces necesitamos también y con mucho cariño la hemos rendido ante ella ese es el otro yo que existe dentro del ser humano hemos conocido no sé que alguien quiera hablar algo más Eduardo son las 10 de la mañana con dos minutos hoy hemos hemos conocido también la otra parte al ser humano que me insalto ya usted ya la vez pasada le hicimos el interrogatorio y usted me dijo me estás así con la está bien estar del otro lado ahora soy el entrevistado hola dos cositas para terminar una decirle al doctor Franco que estos cuatro años o estos tres años y meses me han servido para darme cuenta que el derecho ha sido más difícil que la física nuclear porque qué increíble cómo han interpretado reinterpretado salen con cosas nuevas terrible el derecho realmente estudiar derecho ha sido dificilísimo y segundo para Kevin quería decirle que él que es un hombre joven que va con estos ideales espero no más que una vez que esté en el poder no resulte como los otros jóvenes que así vinieron con sus ideales pero una vez que saborearon las mieles del poder cambiaron radicalmente y ya no fue subjetivo el país sino el interés personal eso es lo que yo la gran diferencia es que ustedes ya me conocen vengo desde mucho más atrás probando y demostrando y dicen por ahí que los mejores amigos se conocen en las peores circunstancias no fue el mejor tiempo para hacer periodismo no fue el mejor tiempo para no solamente decir la verdad sino hasta ser heroico porque te iban a perseguir entonces ya está más que demostrado cuando no hay pasión y amor realmente por la gente y por este país creer que podemos hacerlo bien cualquier cosa se puede esperar de esa gente acá siempre al pie del cañón una última pregunta Kevin una última pregunta las drogas en la juventud ecuatoriana que hacer hay que buscar como sea proyectos que ayuden a mantener a nuestros jóvenes ocupados en asuntos productivos el deporte yo creo que es la manera más fructífera realmente así pasé muchos años de mi infancia y juventud y permitieron que mi cabeza esté centrada en la disciplina en el orden en el trabajo en equipo entonces la música entretenimiento sano el arte dar talleres darle herramientas a los jóvenes de emprendimiento de actualización de software de actualización de redes o sea que el motor que el estado se convierte en un motor que impulse buenos modales principios preparación académica preparación hasta profesional también para que sean parte de esa economía activa y que dejemos de pensar en cuestiones que no sirven para nada las drogas no van a servir para nada nunca entonces va a ver si lo propongo yo o si Andrés tiene algo ya para un proyecto para justamente ese asunto yo tengo ningún problema lo hacemos y que se ejecute yo sé que muchísima gente va a estar muy agradecida Kevin te hago una pregunta muy fundamental sabes tenemos una forma social familiar que se ha diferenciado y que ya no es como se consideraba anteriormente ahora la familia tiene algunos rasgos sociales psicológicos y qué hacer para fortalecerla porque ahora a todo todo es familia la monoparental la extendida la estructurada la semiestructurada una cantidad social de definición de familia cómo fortalecer esta actividad para que estos padres que por la actividad económica dejan a sus hijos y esa falta de situaciones en ese proyecto fortalezca el sistema familiar y evitemos así porque el uso y abuso de drogas acuérdense que el uso y abuso de drogas no solo se dan en los barrios marinales se dan en todos los estratos sociales y esos estratos sociales hay que trabajarlos para ir fortaleciendo el sistema familiar esa sería una de las propuestas en las cuales se trabajaría porque recuérdense que la sociedad familiar la estructura el estado la iglesia los gobiernos no seccionales para fortalecer toda una actividad iglesia o lo de general porque las iglesias congregan familia la pregunta porque la será cómo trabajar cómo llevar a que las iglesias fortalezcan realmente el ámbito familiar adelante bueno ahí la propuesta es buenísima como proyecto de reestructuración familiar de consolidación de bases y el presidente debe tenerlo muy en cuenta tenemos una sociedad fracturada habrá que buscar los mecanismos las instituciones que puedan apoyar a esa idea habrá que buscar también los tiempos estamos en tiempos en donde a veces padre y madre trabaja entonces habrá que buscar los mecanismos y sobre todo las vías para que esto realmente pueda darse y que toda la familia tenga realmente ese tiempo ahora hasta con las redes sociales en la misma familia en un tiempo de descanso están divididos cada quien en su celular viendo ahí sus propias redes sociales entonces creo que también hay que predicar con el ejemplo si tenemos a un presidente que durante estos cuatro años ha mostrado que sencillamente hace todo lo contrario a lo que dice entonces si el presidente no lo cumple ni siquiera las autoridades y peor la sociedad entonces si en este caso el presidente demuestra que tiene la capacidad tiene cómo hacerlo sabe cómo hacerlo y que demuestra que lo mejor que puedes tener también es tu familia entonces creo que eso también va a dar algunas bases ese pecar con el ejemplo y ese molde que uno quiere mostrar ahí también le repercuta a la gente por ejemplo si Rafael Correa mostraba ese nacionalismo ese amor por la patria a todos nos llenaba ese orgullo de ser ecuatorianos ese orgullo por la bandera por nuestro himno por aquello que representa Ecuador entonces va a pasar lo mismo acá muchas veces esa influencia psicológica que desde una persona de autoridad trasciende también en sus ciudadanos entonces pienso que también se va a hacer un mecanismo y una reestructuración también de la imagen política del presidente que ha sido menoscabada el presidente en estos momentos tiene la peor credibilidad y la peor imagen en toda América Latina y si hablamos de estadísticas locales es junto a la asamblea las instituciones que tienen menos credibilidad entonces devolverle esto reestructurarlo volver a refundarlo va a ser una tarea desde los primeros días apenas Andrés Arau estoy muy seguro y hablo en nombre de él porque si eso le hace bien a la sociedad pues estoy seguro que lo hará Walter Andrés Daniel si tienen alguna pregunta porque vamos a ver a ver adelante hay muchas muchas preguntas que se quedan la interacción humana pues da estas situaciones la riqueza de las ideas de cada cual espero verlos nuevamente para hacer otro tipo de preguntas porque en cuanto a la vida de una sociedad pues es amplísimo los temas que hay que tratar yo de mi parte agradezco mucho a este par de caballeros que nos han visitado no es primera vez espero que no sea primera vez porque hay cosas que hay que resaltarlas aquí se trata descarnadamente de tendencias progresismo que es la izquierda no es comunismo como tantos otros nos quieren meter en la cabeza y la derecha el capitalismo salvaje y todas sus consecuencias negativas para una sociedad pero eso ojalá que tengamos la suerte de volver a analizarlo con estos dos caballeros o con algún otro que también sea invitado pues y nos dé la satisfacción de tenerlo en este programa por lo demás pues gracias por su presencia gracias a todos y nos vemos en la próxima semana doctor Eduardo Franco gracias por la invitación muy amable estar aquí participando con ustedes y con esta tertulia muy interesante con Kevin Chalco a quien le deseamos el mayor de los éxitos en su actividad política alrededor y siempre bajo la bandera del progresismo gracias Eduardo Kevin por favor gracias a ustedes también por la invitación siempre a las órdenes y qué gusto ha sido formar parte del mismo panel junto al doctor Franco siempre hemos estado cara a cara en la entrevista pero ahora espero Kevin que hayas grabado este programa y me lo envíes en link está grabado y va a ser subido ya mismo así que está conmigo tranquilo hable serio nos vemos en los recorridos mi querido doctor Franco a gastar suelas lleve ahí sus mejores zapatos deportivos porque sí que se recorre que uno se pone flaquito que bueno gracias por esta oportunidad que jóvenes se lleven este buen mensaje y todas aquellas todas las familias ecuatorianas a tener esa esperanza vamos a participar vamos a luchar vamos a ganar con contundencia y el país espera esos mejores días un fuerte abrazo y gracias por ese trabajo incansable también en las plataformas digitales Walter Andrés por favor muy agradecido por la presencia de estos dos personajes que están en la palestra política permanentemente en los últimos meses más que nada por el candidato que queremos que lleguen los jóvenes con nuevas ideas a llegar a la asamblea a hacer algo diferente ya no lo mismo y andar con la mujer del maletín o del hombre del maletín o como dijo ese candidato que los domingos se vayan a chupar ya que chup entonces eso no ya tenemos que cambiar ponerle a gente gente inteligente gente joven con otras ideas gracias a todos los amigos que han estado en la sintonía de esta programación y les enseño que este hombrecito que está aquí mañana va a ganar el clásico adiós ¿Quieres me leer? claro el bombillo el bombillo por supuesto que sí ok Daniel chao bueno yo yo quisiera terminar con la frase de Abbie Hoffman éramos jóvenes éramos irreverentes éramos arrogantes pero teníamos razón eso es la fuerza de la juventud hasta luego nos vemos gracias por habernos permitido adelante Kevin adelante él termina con su frase yo con la mía perdió parte de libertad ahora sí nos vemos chao muchísimas gracias Dios los bendiga hasta la próxima en este un